Esa famosa regla fiscal tiene un solo objetivo, bajar el gasto público para bajarle los impuestos a los ricos. Esto es lo que estamos discutiendo acá. Y le pregunto entonces, ¿dónde queda el discurso y el debate que durante tantos años algunos de ustedes hizo en defensa de la meritocracia? Si finalmente no hay meritocracia en una sociedad donde no hay oportunidades. ¿O no se dan cuenta que estamos eliminando una de las pocas herramientas de movilidad social ascendente como es la universidad? Ahora, la educación pública está en crisis y coincido con eso, pero todos sabemos que dentro de la crisis de la educación pública, tal vez lo que más prestigio tenga dentro de nuestro sistema educativo sea la educación superior. Por eso les pido a aquellos diputados que se formaron en la universidad pública, les pido a aquellos diputados que no lo hicieron, pero que valoran la idea de una sociedad cohesionada e integrada, que defiendan no solamente la universidad pública, que defiendan un sueño, que es el sueño que fundó nuestro país, que es el sueño de la movilidad social ascendente, el sueño de un país de clase media, el sueño de un país donde se premie el esfuerzo y el sacrificio. Y para eso el Estado argentino tiene que garantizar el financiamiento de una de las pocas cosas que funcionan bien en nuestro país. Dejen de destruir lo que funciona bien y acompáñennos a defender la universidad pública. Gracias.